esto es lo que es un skin fade con el cero acabo de llegar ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar la número 2 por el lado hasta la colonia como tiene mucho pelo voy a empezar de esta manera voy a empezar como que a pasar la máquina sin miedo para arriba para avanzar porque ya yo sé lo que quiere pero para avanzar le vamos a tumbar bastante hasta la colonia vieron ya yo tengo el pelo leído ahora con la tijera y hacemos la línea guía quitando la mitad del cabello para después seguir y bajar todo el cabello a esta línea guía que la con el medio ahora voy a pegar todos los contornos con la guía del medio sin miedo mi gente sin miedo vamos vamos a quitar el cabello ahora con el soft trimmer el soft trimmer como pueden ver vamos a hacer el cinturón de orión todo el mundo junto siguiéndonos la esquina del ojo un punto en la parte de atrás de la oreja otro punto en la parte del tercer punto el tercer punto trazamos hacia el segundo punto el segundo punto trazamos hacia el primer punto y ahora limpiamos limpiamos limpias bien divides aquí le quitas toda la barba de una toda la barba de una ahora vamos a quitar el resto del cabello vamos a quitarlo bien aquí alineó bien en la curvita aseguro que esté bien alineada que se vea perfecta limpio todo el cuello limpio bien limpio bien de toco de toco mi sección la retoco bien retoco mi sección la afeitadora crunch a feito el resto del cuello miren cómo queda como bebé con mi recharger borro la línea de la chave sin tocar la línea del primer trimmer que es el soft trimmer ahora con mi pro clipper completamente negra completamente silenciosa como pueden ver una máquina súper silenciosa vamos a hacer el cinturón de orión una vez más un dedo de tamaño todo el mundo junto un punto dedo de tamaño atrás de la oreja todo el mundo junto dos puntos un dedo de tamaño la parte atrás de la boca todo el mundo ya ustedes saben está hecha tres puntos trazamos trazamos hacia el segundo punto del segundo punto vamos a trazar hacia el primer punto con la esquina de la máquina claro porque es curva retocamos retocamos ahora cerramos la máquina hasta la mitad y le vamos a dar hasta la mitad de la sección hasta la mitad de la sección hasta aquí miren hasta ahí miren hasta ahí hasta la mitad recuerden que en el papel toalla serían los puntitos entrecortados en el medio de cada sección hasta ahí le van a dar verdad quédense conmigo miren esto miren cómo se debilitó no ahora cerramos entera y le vamos a dar en la mera línea miren cómo borra con la esquina vez miren aquí como lo detallamos es suavecito miren ahí así van a tener resultados vienen como retocamos abro poquito a poco y como pueden ver la pro clipe no suena es una máquina completamente silenciosa para peine número uno completamente abierto un dedo de tamaño cinturón de orión un punto un dedo de tamaño cinturón de orión dos puntos un dedo de tamaño cinturón de orión tres puntos trazamos 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 hacia el segundo punto retocamos retocamos y del segundo punto es el primer punto y siguen haciendo el movimiento y practican el movimiento y prácticas el movimiento miren cómo va a quedar la palanca hasta la mitad y le vamos a dar hasta la mitad de la sección la mitad hasta ahí hasta la mitad de la sección de un dedo de tamaño hasta la mitad de la sección de un dedo de tamaño hasta la mitad de la sección un dedo de tamaño hasta la mitad de la sección un dedo de tamaño ahora cerramos completa y le vamos a dar en la mera línea recuerda que nosotros se va a quedar porque esa la vamos a borrar con el peine medio pero le vamos a dar como si lo estuviéramos tratando de borrar y le dan con la esquina también cuando pulver y no comprometan tanto y no vayan tan arriba para con el peine medio como pueden ver vamos a borrar el rastro que se nos quedó aquí verdad abierta siempre y le damos con la esquina con la esquina borramos con el peine medio la razón por la que estoy usando este que no encuentro mi otro peine medio de la otra máquina se aproveche y les quiero enseñar la tuspid miren cómo borra esa línea la tuspid máquina nueva de la supreme adquieran la ahora la necesitas tener le digo no te vas a arrepentir la tuspid miren cómo borramos peine medio miren ahí cómo va quedando ese rastro cerramos un poquito y le damos por la esquina para retocar el rastro otra vez con el peine número 2 la pro clip vamos a pasarla hasta la coronilla retocar eso que hicimos hasta la coronilla vamos a practicar nuestro movimiento vamos a practicar nuestro movimiento cerramos hasta la mitad y le vamos a dar hasta la mitad de la sección de la que hicimos la 2 y medio a la mitad la sección miren cómo se va debilitando practiquen el movimiento agarran bien la máquina cierran entero y le van a dar en la mera línea en la mera línea en la mera línea ahí mismo miren cómo suena escucha la máquina ahora con el peine 1 y medio le vamos a dar en este rastro que está aquí ok vamos todo el mundo con la esquina con la esquina escucharíamos un poco esquineado miren ahí cómo le damos ahora cierro un poquito y le doy con la esquina y detallamos el fe lo detallamos lo pulimos y lo ponemos bonito en este caso lo van a hacer así esta es la mayoría de mis clientes los recortó así porque el fe queda más limpio y dura mucho más mucho de mis clientes no quieren venir diariamente quieren venir cada tres semanas y miren ahí cómo va quedando las manchitas que tienen lo vamos a dividir por las tijeritas ahora con las tijeras vamos a dividir esos pelitos negros se acuerdan que les hablé sobre los pelitos que hacían ver mal tu fe y que no puedes agarrar con las máquinas pues en este caso en la área de la culpa el pelo que así como para allá eso ahí yo le doy de esta manera miren yo no estoy temblando miren mis manos súper steady la peinilla está súper steady miren cómo los cabellos aquí crecen para arriba aquí los bajamos un poquito miren ahí cómo va quedando y detallan y siguen detallando los pelitos que ustedes creen que tienen que sacar que hacen que su fe y no se vea tan limpio miren ahí cómo los voy detallando tengan cuidado no vayan a hacer hoyo puede ser que pase pero no se preocupen simplemente practiquen practiquen no le digan a nadie que están practicando ok ahora vamos a hacerle el cerquillo casi siempre el cerquillo del natural pero aquí yo le agarro dos o tres pelitos para hacerle como la esquinita verdad esto para las personas que no tienen navaja ponemos la máquina de esta manera y hacemos la barra no echamos muy para atrás nos quedamos ahí mismo ya llevándonos nos dejamos llevar por la esquina de las de la ceja ahora en la patilla como pueden ver en esta área es bien clarita sos de ahí voy a empezar mi curva y ahí pulver y ahí empieza a hacer mis hijos vieron como ya sí porque el ciclo quedó en lugar sin yo tener que hacer la patilla si sabes en dónde comenzar tus ángulos se te van a hacer más fácil hacer la richa es la máquina que utilizo esta máquina es por su primo miren como va quedando poco a poco ahora vamos a hacer la barra aquí a retocarlo si lo vas a retocar con navajas ya yo hice la barra verdad y ahora lo echamos un poquito para atrás y le damos con la esquina de la navaja miren como va quedando limpio empezamos la barra de la patilla y ahí conectamos recuerden aquí no tenía mucho pelo solo tiene que tocarlo simplemente limpiarlo y ahí nos quedó lo que es la curva después con la navaja pueden retocar atrás de la oreja limpian bien limpian aquí limpian abajo del cachete limpian el resto limpian atrás y a la parte de atrás está limpio porque ya le hicimos lo del chaser y terminamos lo que es un fade regular con el cero limpian